Este segmento es presentado por Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Ban Rural tiene hoy por hoy más de 5 millones de clientes y estamos muy seguros que muchísimos de esos clientes, un altísimo porcentaje, son rojos de corazón. Y si son rojos de corazón, yo los invito para que en cualquier agencia de todo el país vayan y abran su cuenta Rojos Ban Rural. Indirectamente estaremos apoyando Ban Rural y ustedes al equipo mimado de la afición. Amigos de Zona Deportiva, hoy estamos con todo un personaje y leyenda del club municipal, tanto como de la selección nacional, el señor Juan Carlos Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, muy bien. Un saludo para todos los televidentes y pues contento, contento de estar nuevamente aquí en este programa y pues esperando a ver cómo nos vamos evolucionando en todo este ámbito de fuerzas básicas que es mi trabajo ahora. Si de eso queríamos platicar, ¿cómo es que se da ya el cambio, la transición de jugador del club municipal a ahora formar parte del cuerpo técnico? Pues primero fue una sorpresa muy grande y grata, definitivamente, por parte del cuerpo técnico que me solicitó. En una reunión que tuvimos con el profesor Maradiaga en un centro comercial, fue casualidad que nos encontramos de compras en un centro comercial y comenzamos a platicar. No fue corta la plática, ya el otro día pues ya lo consulté con el presidente. Justo en ese día iba a haber sesión de junta directiva y venía el profesor y lo consultaron. Yo platicé antes con Gerardo y pues no hubo ningún problema para incorporarme. Que gracias a Dios la oportunidad que me dio el profesor Maradiaga de estar con su cuerpo técnico trabajando específicamente con los delanteros y en otras funciones que él me pueda dar. Pues se lo estamos llevando con mucha alegría, con mucho optimismo y sobre todo con mucho profesionalismo para seguir aprendiendo más de lo que ya estamos aprendiendo aquí en el cluno. ¿Su función específica dentro del club en este momento cuál es? Soy el director de toda la etapa formativa, en este caso con la academia. Mi trabajo es tratar la manera de que los niños aprendan todos los fundamentos técnicos, físico-técnico, coordinativo, antes de llegar a unas fuerzas básicas. ¿Cómo es ahora su experiencia? Ya no del jugador como usted menciona, sino compartir con los mismos jugadores que estuvo en cierto periodo de tiempo, solo que ahora usted asesorándolos a ellos. ¿Cómo se vive eso? Es un respeto diferente. Como lo dijo el profesor Maradiaga, pues somos parte del cuerpo técnico y el respeto que debemos de tener tanto nosotros como técnicos hacia el jugador y el jugador hacia el técnico. Tiene que ser mutuo, no faltarnos al respeto en ningún momento, sino tratar la manera de ir corrigiendo cosas que nos pueden hacer mejores todavía. En este caso yo compartí mucho con Mario Rodríguez, que definitivamente es una de las figuras que tiene el club en estos momentos. Así como Leandro, que también es jugador de experiencia, tenemos varios jóvenes, Bonilla, Albert, jugué con Darwin Oliva, con Marvin Ávila, con Pedro Samayoa. En este caso son todos los que están en la forma de actuar, de ataque, en este caso con el profesor Maradiaga. Y pues vamos a tratar la manera de trabajar todos los movimientos que hacíamos nosotros como jugador y los movimientos que hemos ido aprendiendo en los cursos que hemos sacado. Y lo que me indica el profesor Maradiaga, aparte de la mejora para el esquema de él, pues tratar la manera de llevarlo al 100% para bien, siempre decimos nosotros para bien del equipo. Eventualmente en mi trabajo trabajamos individualmente con delanteros, pero que definitivamente nos va a llevar a ganar como equipo. Y entonces creo que es lo más hermoso y lindo que estamos viviendo y que definitivamente estoy en la cancha donde más nos gusta estar. Yo aquí con los niños comparto muchísimo, me meto a jugar con los niños, pero no es lo mismo, no es la misma exigencia, no es la misma responsabilidad. Aunque con los niños es mayor la responsabilidad, pero creo que con el cuadro mayor se vive de otra forma. Es una exigencia no solo dentro, sino fuera del campo. Y que también me recae una responsabilidad en que si no aprenden algunas cositas también a la hora de definir un partido, también puede caer un poquito de responsabilidad en nosotros por no enseñarlos de mejor forma. Y hay algo importante, ¿verdad? Que usted como jugador no solamente lo llamaron por su nombre, sino lo llamaron a apoyar las fuerzas del club, porque también tiene preparación. ¿Qué cursos son los que ha llevado? Ahorita tenemos los dos primeros cursos, que es para trabajar con todas las fuerzas básicas. Nos falta un nivel que es ya para ser el técnico de liga mayor, se podría decir, como el nivel 3. Que eso lo estamos tratando la manera de irnos sacando, pero irnos preparando de la misma manera. Y queríamos entrar a pertenecer a un cuerpo técnico de liga mayor para ganar experiencia también a la hora de sacar el nivel, ya tener un poquito más de experiencia y ver cómo se va conviviendo con el cuadro mayor, porque no es lo mismo convivir con el cuadro mayor como jugador, sino que convivir con el cuadro mayor como parte del cuerpo técnico. Y ahora viene la pregunta del millón, la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Vamos a tener la oportunidad de ver a Juan Carlos Plata como director del club municipal? Pues definitivamente ese es un sueño donde nosotros tenemos, que eventualmente mi familia es lo primero que anda viendo, así que al fin vamos a poder estar. Pero el primer paso lo estamos dando ahorita. Yo siempre digo que hay que ir para agarrar una institución como la de municipal, tiene que ser una persona muy preparada, una persona muy capaz para poder sacar la institución. Pues no es cuestión de que salgas tú y pues ya soy técnico del club, sino que tienes que ver cómo les das frutos a esta institución que tanto me dio como jugador y que me sigue dando ahora como director. Y que definitivamente tengo que estar bien preparado cuando llegue ese momento, pero este es el primer paso que estamos dando con involucrarme con el cuerpo técnico y que no tengo ni la menor duda que estando con el profesor Marayá, que es un jugador ya reconocido a nivel centroamericano, nos va a dejar muchísimo y hay que tratar la manera de que tanto a el profesor Marayá como a Rubén González, el jugador físico, y a Plachot, que es el subentrenador, aprenderles, absorber todos los conocimientos que ellos tengan para que en un futuro, pues ya cuando estemos preparados, digamos o diga la junta evitiva, pues démosle la oportunidad para estar ya sentados en el banquillo. Pero yo creo que todavía nos falta un poquito de tiempo a mediano o largo plazo para seguir preparándonos para esa aventura que esperamos algún día cumplir. Juan Carlos, y hablando de todo esto, se me viene algo a la cabeza. ¿Qué pasa con la selección? Es complicado, es complicado. Realmente yo tuve una convivencia muy buena y muy satisfactoria en títulos, en convivencia individual y personal con el profesor Marayá, con el profesor Almeida, perdón. Cuando él estuvo en la época con Municipal, pues ganamos seis títulos con él y uno centroamericano. Pero evidentemente hay momentos de gloria, hay momentos de tristeza, como la que estamos viviendo en estos momentos. Yo creo que ahorita lo que está pasando en este proceso de selección, efectivamente es bastante difícil dar una opinión porque, vuelvo a repetir, tuve al cuerpo técnico de mi lado, en este caso como jugador, tanto a Rogelio Flores como a Vitor Hugo Monzón, que lo tuve como compañero, y al profesor Almeida. Pero yo creo que pasa más por los jugadores. Yo creo que para mí mueven las cosas. Siempre he dicho que nosotros como jugadores somos los que tenemos mayor parte de culpabilidad a la hora de que se saque un buen resultado o un mal resultado. Nosotros somos los que llevamos a la práctica todo dentro del campo y que lamentablemente los primeros dos juegos no le salieron las cosas a la selección. Eso no es excusa ni para el técnico ni para el jugador. Lamentablemente estamos pasando momentos muy malos en la Copa de Naciones donde efectivamente va a ser un fracaso total si no se entra. Me gustaría que nos regale unas palabras para nuestros amigos de zona deportiva. A todos los del programa, pues gracias por la oportunidad y a todos los televidentes de zona deportiva, pues que Dios los bendiga. Mi nombre es Paola Estrada y como siempre es un gusto estar con ustedes. Les deseo feliz domingo. Este segmento fue presentado por Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.